Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas ya lo saben que es prácticamente arranque de semana para muchos de nosotros bueno también para ustedes también algunos los que no arrancaron ayer obviamente actividades pero eso sí, lo importante es seguir compartiendo la música y reencontrarnos con buenos amigos, ya hace tiempo habíamos platicado sobre este proyecto y es un placer volverlos a encontrar, saber que de salud estamos muy bien, ambos, obviamente que esa es como la primera parte, pero para platicarnos de todo lo nuevo y de una canción súper bonita que tienen que escuchar saludos a distancia, un buen carnalito, antagónico que nos toma videollamada, carnal de Cholula ya lo sabes, tu casa, un fuerte abrazo ¿cómo estás? Hola muchísimas gracias, muy emocionado la verdad y sí, pues ya, tengo que ir allá pero por favor lo habíamos dicho la vez anterior que platicamos y como que no se ha podido cumplir, digo, entre que también pasamos pandemia, ¿no? Ah, justo, justo nos tocó como todo eso, es bien bonito volver porque justo siento como este lapso de distancia, pero pues la confianza es muy natural, ¿no? Es como, ah, aquí me siento bien Sí, es como poco a poco, ¿no? Digo, al final del día también es eso, o sea, darle tiempo yo creo que a las cosas, a las canciones, a que todo se acomode para poder empezar las giras, ¿no? Sí, justo, fíjate que estos días he estado pensando mucho en eso porque, pues curiosamente con esta canción pasó que necesitaba, pues tiempo, ¿no? Necesitaba como su espacio de formarse, de consolidar como un sonido que en un principio era bastante rockero, o sea, que tenía como unas cosas muy intensas y que ahora se fue a una cosa como ambiente y más espacial, entonces pues sí, la vida está bien chistosa Oye, en esta parte, por ejemplo, y me llama la atención que necesitaba tiempo ¿cómo fue, de alguna manera, la manera, de alguna manera, el tiempo en pandemia para ti, ¿no? Donde hubo este tiempo precisamente de composición, no sé si mucho o poco de lo que vamos a escuchar después de este sencillo, vean con un poquito de la influencia de esa, de ese factor social, ¿no? De influencia en el sentido de todo lo que pasamos alrededor, de los amigos que perdimos de la familia, que perdimos del empleo que se perdió, o realmente es como un renovar también sobre todo lo que pasó. Pues, en específico con Sol Frío, creo que sí abarca bastante este encapsulamiento personal en el entorno, ¿no? Porque tú veías que todo se movía, que las personas estaban como en, justo, intentando sobrevivir, ¿no? Buscando la forma de poder salir a, incluso solo a trabajar o a visitar a un familiar o esto, y, y pues creo que Sol Frío en específico en, en este momento, en ese momento más bien, fue esta burbuja, ¿no? De, de sentirse que pues al menos podías agradecer que tus, tus seres queridos estaban bien aunque ya no los podías ver, o sea, que pasaron dos años de que ni siquiera podías abrazar a tu mamá o a tu hermanita o a tu familia, porque pues todo esto te ponía vulnerable. Entonces, en la cuestión de la composición, ahora sí, en, en, en lo que viene, pues todas, todas las rolas se hicieron prácticamente en pandemia, pero no todas hablan de esta cuestión de aislamiento, tal cual pienso que Sol Frío es la que más lo abarca, porque sí es una cosa de estar ensimismado, de prestarse mucho a la introspección, y hay una pregunta dentro del estribillo que dice, ¿dónde está el amor? Donde siento que cada uno estaba preocupado tanto por sí mismo que no podía ver o dar a los demás, ¿no? Y, y tal vez, pues, si es como esta pregunta que me inquieta, ¿no? De si todos queremos hacer algo bonito, si queremos transmitir algo con los demás, hay que detenernos un poco y dejar de pensar en uno mismo y comenzar a ver el entorno, comenzar que, a lo mejor, y no puedo visitar a mi amigo de Cholula, pero, pues, puedo estar aquí cuidando bien a, a mi hermanita, a mi perrito, a mi, a mi plantita, algo que, que me haga sentir que puedo hacer algo, aunque las, las dificultades del exterior no me lo permitan. Claro, y es lo que te iba a decir sobre, sobre, ya platicando en forma de, de, del sencillo, que ahorita la acaba de escribir muy bien, ¿no? Pero sí incluso, eh, la entrada de, del sencillo, este, los primeros minutos tienen una ola un poco, no, no quiero decir oscura, no, pero bonita, porque realmente la melodía es súper bonita, pero sí de alguna manera tristona, lentona, sin, sin, sin perder como mucho esto que nos has regalado también, sin olvidarte de una parte fundamental que, que en su momento lo platicamos, no es lo fe que a lo mejor todavía no entra tan de lleno en nuestro país, como en otros países, pero al final mantienes esa estructura, pero sí, eh, este sencillo te envuelve en esa parte, ¿no? Como en la, en la nostalgia, más que como en la, en la depresión o algo así, como en la nostalgia, creo yo. Sí, muchas gracias por apreciar eso, la verdad es que, justo ese es el mood, ¿no? Como que me pasó que mis, mi, las primeras escuchas, ¿no? Ya sabes, la producción y mi maestra y todo esto, que saludos a yo, por allá, este, pues sí me decían que se siente como te está jalando la rola, o sea, normalmente cuando lanzas un sencillo o, pues sí, como rolas más tiradas a lo comercial, creo que son como de primer impacto y ya tienes tu TikTok, ¿no? Como que ahí sale, pero justo, pues, antagónico, ¿no? No, así, sol frío, creo que es este recorrido tan, tan pesado, tan cansado, que es como de, ah, ya basta, ya quiero que suene algo y comienza poquito, poquito, poquito a meterte y, y siento que justo en el final, ¿no? Muy, muy bien lo decías, comienzan estas estructuras más de lo-fi, de acordes como súper abiertos, extensiones, que te meten a, oh, así como al espacio, ¿no? Te mandan allí a la luna. Claro, digo, al final es, estamos adelantándole mucho a la gente de lo que, bueno, tú ya hiciste de lo que yo tuve la oportunidad de escuchar y de lo que pueden esperar, al final tampoco vamos a abrir mucho la, la, la puerta para que la gente también se sorprenda ya cuando el material venga, este, en forma, ¿no? Que esa es la, la, la otra parte importante que nos tiene platicando. Quisiera pensar, hermano, que después del lanzamiento, digo, lo nuevo es esto y lo, y la gente tiene que entender, nosotros también como, porque siempre instalas un sencillo, no, pero el material te dará para trabajar todo 2023, no sé si incluso 2024, o la tirada sea que en el, terminando 2023 pueda lanzar completo. ¿Es un EP o, o un, o un LP? ¿Qué has pensado en eso? Ahora que lo estamos reconstruyendo, así, recordando un poco nuestra entrevista primera, de, oh, no, ya se estrena el álbum, y pum, pandemia, pues justo nos dio la oportunidad de replantear y transformar como este concepto, sobre todo de seleccionar rolas que empataran y que se sintieran como, órale, ¿qué está pasando aquí? Al, al debate al cual entramos, a ver que lo preguntas sobre el EP, el EP o, o álbum, es que por el tiempo, aparentemente no puede ser un álbum, ¿no? Eh, más o menos la, la duración aproximada, y spoiler, es como de 27, 29 minutos, entonces es muy corta, sin embargo, en cuestión concepto, y justo las letras, la conducción de las rolas, pues la mayor parte de mis amigos sí me han dicho, oye, pero es que aquí sí se nota que, que tienes mucho que decir, pero lo dices tan rápido, y, y, o sea, como que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, hasta ahora lo hemos definido como un EP conceptual, pero, pues, no sé qué tan, tan sea, ¿no? Digo, eso vamos a dejárselo a la gente ya cuando salga en forma, ¿no? Digo, por eso no quiero adelantar mucho, pero al final tienen que ser como un poquito, este, pacientes para la salida, y cuando ya esté como todo el material en forma, ¿no? Que eso es como, como otra cosa, porque al final también, eh, fuera, ¿no? De que ya has trabajado muchas cosas, por ahí sale una canción inédita, que no tiene que ver con el disco, puedes ir alternando y también con esos juegos, ¿no? De, oye, estuve de buenas, ya les va esto, ¿no? O sea, algo que ni siquiera pertenece al material, pero bueno, al final eso ya será como una cuestión de trabajo, pero ya repito, al menos quisiera pensar que sí, la chamba te quiere dar hasta el 2023, o un poquito antes de que termine el año, para ya soltarlo. La idea es que a finales ya esté, por fin, así, todo, por favor, ahora sí. Ahora sí, ya mero, estaba leyendo un, una biografía de Café Tacuba, donde ponían, ahora sí, ya se estrena, por fin, nuestro disco, o sea, me siento un poco así, por fin. Pero más o menos a finales de este año, tengo contemplado lanzarlo, sin embargo, antes, bueno, más bien, después de sol frío, vienen ahí un par de rolitas más, sorpresa, para que estén al tanto de nuestras redes, por favor. Y bueno, supongo también, nota de lo que te quedábamos un poco, también para ti ya es, ya es un poco como, después de todo lo que ha pasado, después de tanto tiempo de, de estarlo guardando, es de, ya mejor lo subimos todo, ¿no? Quisiera pensar en algún momento. Sí, la verdad es que sí, pero fíjate que, respecto al tiempo, siento que me ayudó a madurar mucho las canciones, he tenido la oportunidad de ensayarlo por mi cuenta, igual con, con mis músicos y todo esto, y ha sido una experiencia bien bonita, porque, pues creo que para cuando surge el primer show, pues sí, va a haber como un cambio, pues bastante radical con respecto a nuestro sonido, y en lo que, mi creencia del rock and roll influye, pues que también la banda de México diga, órale, ¿qué está pasando? Así, sí hay rock, ¿no? Así, no se había muerto y esto. Sí, es, es eso, ¿no? Digo, al final, como, como, como dicen, el algoritmo te va a decir cuándo, cómo, sean pacientes, y cosas así, pero bueno, lo importante, ya este, prácticamente, este 7 de julio, es el estreno para que la gente se pueda conectar, 12 de la noche, que le pongan para que ya la puedan tener, y bueno, también, este, sale a la par con el video, si no estoy mal, ¿no? ¿Cómo? No escuché la pregunta, perdón. Sale ya junto con el video, este, el próximo 7 de julio, la canción, salen los 12 empataditos. Ah, justo, sí, fíjate que eso está bien bonito, porque también como que esta cosa de la numerología nos llamó, y bueno, la rola sale el 7, pues creo que a primera hora, ¿no? Así como la 00 o 01, y ya, usted ya puede escucharla, pero justo a, el mismo día 7, a las 7, va a ser el estreno de nuestro videíto, entonces también ahí les, les comparto, en nuestras redes pueden checar el, el enlace a, para la notificación del video, y, y justo la idea es que si ya tengo un campo sonoro que me está llevando a algo, con el video se puedan aclarar muchas cosas, ¿no? Mucha de esta parte como reflexiva e introspección que, que decíamos en un principio. Claro, bueno, lo importante es eso, que a la gente ya le dé príncipe a la canción, 7 de julio, este, ya la tenemos arriba, y está al pente de tus redes y plataformas para disfrutar el resto, conforme poco a poco puedas ir trabajando, ¿no? Y no sé, pensando también en eso, ¿quieres ir alternando presentaciones, o realmente hasta que salga todo el material? Por el momento no he tenido shows agendados, sin embargo, si estoy considerando tener una gira acústica como solista de mis antiguas canciones, igual los invito a nuestro canal de YouTube, ahí Antagónico Oficial, para que chequen como estas rolas que están perdidas, entre comillas, ¿no? Que no están más bien en el Spotify, pero que pues se han tocado y que la gente, la verdad, sí me las piden, ¿no? Así como, ay, ¿cómo va a salir? Y es como de, pues, tal vez no salgan a Spotify, pero si quieren escucharlas ahí en alguna presentación, espero a partir de agosto o septiembre tener alguna fecha acústica para estar como girita y justo ir metiendo las nuevas rolas, invitar a más personitas, pero hasta ahora nada confirmado. Diego, la cuestión es, como decíamos, estar al pente de redes, porque ahí estarás publicando oficialmente todo lo que viene, ¿no? Justo. Venga, pues hermano, te mando un fuerte abrazo, un placer reencontrarnos, sabes que esta es tu casa, como te dije al inicio, que estamos al pente de tu trabajo, y mucho éxito con lo que viene, y obviamente, pues ya que la gente se fuerte las manos para recibir el precio. Sí, por favor, y muchísimas gracias, de verdad que volver ha sido de lo más bonito, yo creo que antagónico y en general como el concepto que me gustaría compartirles, es súper agradecido con nuestra relación, ¿no? Así que el Fusil TV, por favor, manténganse ahí al tanto, que hay tantas bandas emergentes, tanta música bien chida, así que, pues nada, muchas gracias a ustedes, yo encantado. Venga hermano, pues te mandemos un fuerte abrazo, nos vemos pronto, no dejes de avisarnos a la salida de lo siguiente, para que también charlemos de todo, ¿va? Claro que sí, muchísimas gracias. Con fuerte abrazo, amigo. Saludos. Adiós. 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 Adiós.